Yo y mi papá queremos dedicar a todos nuestros seguidores Y para vos José Luis, con sentimiento de parte de Alejandro y los Félix Félix Bebí unas copas de más, porque borracho me animaré a decirte Ella es la mujer que quiero papá, y tú como mi padre no me la puedes quitar No, hijo mío, yo me encontré con ella, pues de casualidad Sabes que amo a tu madre, y ninguno ocupa ese lugar Papá, la dejemos los dos papá, porque ella se quiso burlar Demostremos que la familia está primero papá Papá, no te niego que te quise matar Estuve ciego, no te lo voy a negar Hoy me doy cuenta que mujeres se encuentran en cualquier lugar Para Mauricio Agustín, y para ustedes, Belén, Iván y Julia Para los amigos, de Villa la Punta, Chocha y Tapso Bebí unas copas de más, porque borracho me animaré a decirte Ella es la mujer que quiero papá, y tú como mi padre no me la puedes quitar No, hijo mío, yo me encontré con ella, pues de casualidad Sabes que amo a tu madre, y ninguno ocupa ese lugar Papá, la dejemos los dos papá, porque ella se quiso burlar Demostremos que la familia está primero papá Papá, no te niego que te quise matar Estuve ciego, no te lo voy a negar Hoy me doy cuenta que mujeres se encuentran en cualquier lugar Para vos, José José, mi alma amigazo, Mauro, baila Vamos factura, que el gordito hace Papá, la dejemos los dos papá, porque ella se quiso burlar Demostremos que la familia está primero papá Papá, no te niego que te quise matar Estuve ciego, no te lo voy a negar Hoy me doy cuenta que mujeres se encuentran en cualquier lugar Música 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 Gracias por ver el video.